Por favor, que los reciban como se merecen, con fuertes aplausos, ellos son los Chiqui Plunes. El mundo dejando el nombre de Perú, bien grande, nos dirigimos a los Chiqui Plunes. Chiqui Plunes Chiqui Plunes Los de acá de la primera fila nos están bien y los del centro creo que nos ven así, los de arriba creo que hasta ahí nos están buscando. Mira, hay una señora que está grabando Señores, si está grabando, por favor Pónganle bastante zoom Si no van a llegar a su casa Va a haber una escarchita y un lunar Fueron muy contentos Por el Chino Luis, su fe de aniversario De verdad, nosotros contentísimos De estar aquí A venir a disfrutar junto a ustedes Y junto a él Todo lo que le está pasando al Chino Que le está yendo muy bien Agradecidos y vamos a disfrutar 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 Hola, hola, hola Ahí estás Dios mío, soy un poco preocupada Todas veces que no se me hacen Se me ruedan para acá y para acá No, además es nuestra movilidad Con eso tenemos para viajar por todo el Perú Bueno, Katy, hay gente que no nos conoce ¿Te parece? Te presento Por favor, preséntanos No sé si no me conoces, no te conocen a ti Así que por favor, señores Yo voy a dar una pequeña pasarela A los caballeros no me vayan a silbar Sí, porque cuando me vayan a silbar Yo me asusto Todavía ni que encuentras Que te van a silbar Pero bueno, para la gente que no nos conoce Ahí está, señoras y señores Voy a presentar a esta bella mujer Se levanta lo que no tiene Ahí está Por favor, una pasarela Hecha Mira, parece un caballero poni Eso Uy, la gente como silba De verdad, ahí está Ella es Katy Prado Ortiz Directamente desde el Reventonazo de la Chola También trabaja en el circo de la Chola Chabuca Si no lo has visto en el circo Es porque estaba dentro del zapato de la Chola Muchísimas gracias Tenemos oficiadores Pero qué bella mujer Tengo que reconocer que es una mujer hermosa Exuberante Quita el cuerpito Mira, nada que envidiar al reality de esto es guerra Si esto es guerra tiene a Paloma Fiusa Yo tengo mi pichón Pero ahí está Gracias a grandes oficiadores Muchísimas gracias a nuestro primer oficiador Milo Porque Milo te hace grande ¿Qué pasó conmigo? Gracias Leche Pura Vida La que fregó tu vida Gracias Gracias No es necesario, muy poquitos Me estás haciendo avergonzado delante del público Pero eso es lo que es ¿Ah? ¿O quieres conmigo con el perro a ella? No, con el perro no Ayer me mataron con el perro, casi me comen Me estaba viendo como ricocampo No, no Mejor te voy a presentar yo Presente Por favor, asiento Chicas, por favor, atentas ¡Mapacito! ¡Me amo! ¿Qué pasa por ahí? A ver Señores, voy a presentar al artista Por favor, todos mirad al centro Con cuidado, ¿ah? Ok Todos mirad al centro, por favor Él es chiquitlú Sí, 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 sí Saca sus lupas ¡Ey! Porque él tiene el perrito moreno También tiene la caja toráxica Y un pastor de la lanza película ¡Qué lindo! El señor me lo pongo a mí ¡Eso! Están tocando Pero chicas No lo miren tanto Porque este perrito es mío Tengo que marcar mi territorio, señores ¿Y no cómo? ¿Ah? ¿Qué tal si por ahí hay uno que me lo quiere quitar? ¡Ya, ya! ¿Ah? A ver A ver Aún no creas venezolanos En ese tamaño también hay A ti ya tengo que estar una copada Y a todo lo que tú quieras ya está bien Perfecto Todo lo que tú quieras ¿Pero qué es ese pericote? Yo tengo mi nombre ¿Cómo te llamas tú? Estúa Papi Un ratito Ahora que te veo bien No me voy a dar cuenta ¿Qué tal cabeza tienes? Y lo sabes ¿No? Es que de verdad Oye Eres mi cabezón ¿Ves? Poder arriba Porque por abajo las penas Ya vas dos Ya dejas de estar Ya dejas de estar con tantas intimidades acá Porque a ti no te va a gustar Yo le cuento aquí a las mujeres Que cuando te viene tu periodo No usas serena Si no cubrita ¿Ah? Pero ¿Quién empieza? ¿Tú pues? ¿Quién le ha preguntado Si es chiquito grande? Además estás mintiendo Se ve que No hay lógica fe Yo no soy portón con las puras Claro, pero No vas a pensar que es pañal Andes pañal ¿Cuándo no está tu pañal a ti? Si no que A que veas 15 kilos en cada nalga Si adelante La herramienta no fuera pesada Dirías para atrás Pero adelante Contra pesa ahí Hay un súper buen ensayo No quisiera ya De verdad De verdad No quisiera Pero hasta rato me estás haciendo quedar mal ¿Qué pasa? Que yo hace un ratito Voy a conversar con mi compañero ¿Ya? Es una conversación interna Por favor No se vayan a meter Rapidito Natalia No se vayan a molestar Pantan Pantan No ¡Por qué! Pantan Veady ¡U Installation ! Es una marcha Sí, Sara Pancho, ¿cómo te voy a decir? Nada ha pasado hasta que no. ¿Qué? ¿Hacés conversación? ¿Cómo será que nos despeñemos? Pasa ya. Tranquilízate. Tenemos que conversar. Tenemos que conversar. ¿Qué dijo el psicólogo? Ah, el psicólogo dijo, separate. ¿Esto es lo que digo? Mira, ¿mejor? No, ¿mejor algo? No, reggaeton, no se me reggaeton. Que reggaeton no de moda. Todos ya han venido exitosos. Hay uno que no me gusta. Canta más o menos así. Yo no lo entiendo. Pero hay otro que sí es bravo. El bravo con la lengua. Empieza. Siquidad, siquidad, siquidad. Yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Bueno, yo me quedé abajo, pero no me quedé atrás. Voy a ser reggaeton, ¿te parece o no? O hago TikTok mejor. Ya, ok. Y como quieras. Vamos a bailar entonces. Uno. Suelta la música. El primero, el TikTok. El TikTok. Vamos a bailar un poquito, por favor. ¿Ya? Suelta la música. ¿Eso? ¿Estás seguro que vas a bailar en el TikTok? ¿No? ¿Amico? ¿Amico? Chicos, bueno, ustedes. Amico. ¿Ya? ¿Ya? A saber, pues... Ese es el problema. A ver, cuéntale el término, amigo. Uno. Dos. Qué vergüenza es, hermano. Totalmente te cansaste. Ok, es para bailar reggaeton, ¿ya? ¿Has tenido sus implementos? Soy profesional, me trae mi ropa de reggaetonero. A ver, el otro reggaeton. Chicos, ¿ustedes saben menos que use un reggaetonero en el cuero? ¿Cómo se llama eso? Plimpli. ¿Cómo? ¿El Plimpli? ¡No! ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo se llama? Plimpli. Plimpli. A ver, ¿qué has traído? ¿Qué es eso? El Foro de los Juntos. Por favor, póntelo. El Foro de los Juntos. Póntelo papi, póntelo. Un ratito, ratito. A ver, a ver, a ver. Del sol, ¿viste? A ver. 23. 25, 23. 23 centímetros. Ay, hay que cero, todo bien. Uno. También me ha dado un poco de pejor. Papi, ¿vas a ganar o no? Faltan 10. A ver. Uno. Mira, encima a mí me parece un chichito. Por los chiquitos, chuacos y buenos pezú, mira este. Sigue, mira. A ti no te va a gustar que te dieron la mentira. ¿Por qué? ¿No ves que la mentira tiene patas cortas? Mira cómo me tratas. ¿Qué es eso? El Plimpli. El Plimpli. A ver. Ahora entiendo que todos los latineros caminan así. Este hueá pesa, hueón. ¿Ese es Plimpli o Coyote Perro? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más has traído? El Rolex. A ver. Ah, que casi. Sí. Sí. Así más bien vas a parecer que pies. A ver, ¿qué más has traído? Los zapatos, ¿qué? Sácalo, sácalo. 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 Hay niños acá, sácalo. ¿Quién los vas a sacar? A las cosas. A las cosas. ¿A quién viene? Ay Dios, se me acercan tres hombres. La llora. ¿Eh? Se acercan porque todavía no te vengan. Me han confundido. ¿Ya? Listo. Tú vas a bailar. Yo voy a ser el cantante. Listo. Ratito. Vas a bailar tú, ¿ah? Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Dice, patita. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el sueño como batidora. Ve. Dice, patita. No necesites. Si pones un pericótico, te voy a la trampa. Ve. Lo hacemos. No te había presentado, papi. Una vueltita, por favor. Una vueltita. Ay, ay, ay. ¿Qué tal Toto, chiquito? ¿Por atrás? Un buen Toto. Pero por adelante. Ay, ay, ay. Buena. Bienvenido a Mecha. Corta. Vamos a bailar mejor. Ay, Dios. Ya. Ya. A ver, pita, por favor, mi amor. Porque la vez pasada casi me caigo. Señores. Vamos a hacer la salsa. En esta parte también participa el público. ¿Ya? Atentos, los caballeros sobre todo. Vengo acá. Viene la salsa. Si. Se agarra de la sorda, vende. Y la mina está buscando a la sorda. ¡Cállate! Amigo, el de pueblo maco. El de pueblo plomo. Me la recibe. Estar cual. No, ah. Recibela. Ya, muévela. No, mía, no. Mejor con él, no, ah. El amigo. El que no tiene ningún pelo de tonto. Señor, como usted. Viene. La recibe. Igualito que yo. Eh, mía, eso. Va. Me la regresa. Va. Escúchase. El amigo te pasa. Oye, ¿qué voy a hacer yo? Platillo volador. ¿Qué cosa? Vamos a hacer la salsa. Amigo, con cuidadito, pues. Tócame bien. ¿Ya? Con cuidado. Ya quisiera. Uno. No me siento porque me pongo nerviosa. Vamos a ponerle pequeñita aquí. ¿Qué te parece? ¿Sí? Además, ellas no lleven ni espullos. Lleven las juntas a hacer. Hace rato ya me está faltando. Mira, hace rato frente al público me está faltando. Así no me tratas en la... ¿En la alcoba? La alcoba. Me da risa. La alcoba. La gente va a pedir la señora. Uh, uh, uh. Pensé que tenemos caras con una casa grande. Tenemos cama aquí. Dormimos en culo. Y viene la alcoba. Todo el tipo. El gente está cerrado con el metal levantando la mano. Cerrado. Pero es parte del chaco. No, no. La gente va a pensar que uno es pisado. El hecho de que sea el chaco no quiere decir que sea pisado. Un ratito. Un ratito. A ver. Me parece que me quieres levantar la mano. ¿Cuál mano? ¿Cuál mano? Tendremos unos huevos. Agarramos una bata. Vamos a... Ni una menos. ¿Ok? Ahí insistieron corregir algo. En primer lugar. Aquí no hay mujeres chicas. Lo que hay acá, es mujeres. La única chica, eres tú. Está bien. Me preocupen nada más presentes. Ni una menos, carajo. En el frutazo, mis medianos. No, 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 no. Ya, este baile va... Basta ya. Basta. A ver, estos pasajeritos. Basta ya, por favor. Basta, vamos a hacer el bailecito. Vamos a hacer el bailecito. Solo te lo hago. Oye papi, no me vuelves a hacer eso aquí. Vamos a hacer el baile. El mejor estómulo que ha matado. chiquito vamos a hacer el baile. Papi, papi no te puedes poner así porque estamos trabajando. Papi, gordo, osito, papi, bebe, quien es mi bebe? quien es mi bebe? mi bebe? que Dios me bendito! mi bebe, que Dios me bendito, mi bebe, que Dios me bendito, mi bebe, que Dios me bendito, mi bebe. Mi bebe está liberto, mi bebe. mi bebe está chihuahua. ¿Chihuahua? ¿Cómo me detrás de chihuahua? Oye, ¿no te da vergüenza hacer eso? Ya está grande, ya van para que hagas eso. ¿Cuán grande? Digo, estás adulto y nada. Aún sí. Más allá, ahora sí vamos a hacer el baile, pero no me interrumpas. Firmes, chau huevada ya, descaso, acción, a la derecha, derecha, me devuelta derecha, derecha, parece trompo carajo, allá, marcando el pasco. Ahí está, ahí se va a jarejo, ahí, de frente, vamos a presentar el jardín de niños, señoras y señores, de frente, marcha, así se marcha. Paso, marcando el paso ahí, cuando dicen de frente, marcha, y cuando llegas a las autoridades dicen, paso de fila, marcha. Ya, ahora sí la salsa, con este bailecito nos despedimos, muchísimas gracias amigos, por venir al día, todavía no aplaudas después del baile ya. Se acabó ya la malanga y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Se acabó ya la malanga y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da, quiero malanga mamá, oye, quiero malanga. Se acabó ya la malanga y no puedo comer. ¡Gracias!